Hola Adriana, ¿cómo viven en hacinamiento estas familias al sur de la ciudad? Bueno, en hacinamiento, este, el hacinamiento es cuando muchas personas viven en una sola vivienda. Ahorita la señora María nos comentaba que ella vive con su familia en un cuarto de aproximadamente 3 metros por 3 metros y están viviendo en un solo cuarto 4 personas. En el otro cuarto está viviendo su otra familia con el hijo y la familia y también son otras 4 personas. Sí, digo, son características que desafortunadamente por malos manejos de algunas administraciones terminamos afectando a la población más vulnerable y de una u otra manera se vienen a vivir a estas zonas con esas condiciones. Entonces, esta administración está muy comprometida con toda la gente que vive en estas situaciones. Ya se han dado muestras dentro de algunos programas de esta administración que ha dirigido la presidenta María Eugenia Campos, como el tema de las becas. Esta es una zona en la que se ha visto beneficiada con temas de los programas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. Hablaba ahorita el director que es la zona acá del sur, es una zona a la que se le está prestando mucha atención con el tema de los paquetes de materiales. Entonces, desafortunadamente es mucha la necesidad, pero estamos trabajando en esta administración para ser solidarios y subsidiarios con la gente que más lo necesita. ¿Usted como regidora ya había visitado estas colonias? He estado en algunas colonias como regidora, como en otras áreas que me ha tocado participar en el gobierno. Y hay mucho que mejorar. Y lo mejor que podemos hacer nosotros como administración es cuidar los recursos para que estos recursos que nosotros podamos ahorrar en algunos servicios, en algunos temas como el pago de los celulares que antes se daba, ahora no se está dando. Pues bueno, que sean esos montos pequeños los que nos vayan dando la diferencia en la calidad de vida de las personas. En este recorrido que acaban de hacer y que continúa, ¿qué es lo que le están pidiendo mucho a los habitantes? Mira, más que nada es un tema de la basura. Viene gente de otras áreas de la ciudad. Y aquí en el arroyo les está viniendo a dejar basura, escombro. O sea, se ve claramente que no hace más de una hora que vino alguien a dejar ahí algunos desechos. Ya ahorita ya el área de mantenimiento urbano, dirigido por el ingeniero Mario Vázquez, ya estarán trabajando el día de hoy en hacer esa limpieza nuevamente. ¿Para qué? Pues para prevenir que en las lluvias que se vayan presentando en estos tiempos que aún no llegan las fechas fuertes de temporal de lluvia en nuestra ciudad, pero ya ir previniendo que no nos vaya a suceder alguna catástrofe, que ahorita, como les decía hace rato, afortunadamente los daños que percibimos son mínimos y son daños materiales. Entonces, debemos seguir trabajando para que eso siga sucediendo de aquí hasta que termine esta administración. Ahora, como encargada de la presidencia, ¿qué otras actividades estarían realizando? Bueno, el día de hoy, en unos momentos, en unas horas más, se estará instalando el Consejo Municipal para el Desarrollo Humano de las Personas con Discapacidad. Hasta ahorita ese es el único de, en representación directa de la presidenta municipal, es el único, es lo único que tengo así pendiente como evento. Digo, se estará revisando y se estará platicando con los diferentes directores para ver de qué manera podemos seguir apoyando y auxiliando a la ciudadanía para prevenir con esta temporada y esta semana que nos cae agua. Muchas gracias.